Sí, buen día ante todo. Mira, hoy se reúne lo que es la parte del directorio y nosotros mañana como delegados estamos invitados al sindicato para tener una reunión con la empresa. Ellos aducen de que el interurbano, lo que es la zona esta, no corre peligro en ir a licitación. Pero, bueno, involucra a todas las empresas, ya que Erse es una empresa grande en la que abarca muchos recorridos, digamos, tanto como en Santiago del Estero, que ya no existe más, en Rosario, Formosa, Chaco, Corriente mismo, servicios que tienen de Corriente de Buenos Aires. Bueno, pero preocupa, preocupa, preocupa. Así que hasta ahora vamos trabajando todos con tranquilidad hasta ver qué es lo que va a pasar mañana con la reunión con el directorio. Sé que hoy estaba el jefe máximo de ERSA, Romero, en Córdoba. Pero, bueno, hay que ver, esperar, nada más. ¿Esto es por el tema de la quita de subsidios de gas hoy? Y la quita de subsidios de gas hoy, bueno, ahora bajo el rendimiento y lo que es el pasaje, la venta de pasaje. Así que, bueno, hay que ver. Y lo que pasa es que también ellos compraron coches nuevos a precio dólar. Y se disparó el dólar, entonces eso es lo preocupante que hay. ¿Se ha reducido la frecuencia acá? Se va a reducir la frecuencia, sí, se han reducido un poco y ahora viene más el ajuste porque sé que hay un plan de... con la otra empresa, con Fono, en la que para ver también ellos están medio complicados, pero van a moderar la frecuencia. ¿Uno y uno? Uno y uno. Así que, porque en realidad el pasaje está muy bajo. Bueno, pero además ahora Turco viene el comienzo de clase, donde hay mucho uso con el boleto educativo gratuito. Sí, lo que pasa es que también el gobierno... No se pone al día. No se pone al día, les paga 90 días. Te lo digo con conocimiento, porque nos cuentan a nosotros como delegados, nos muestran el informe en la que ellos pagan 90 días. ¿Me entendés? Entonces ellos, eso genera atraso en todas las cuentas, ¿me entendés? En los compromisos de pago de ellos también. La última, Turco. Entonces, llevamos tranquilidad a la familia de Ersa, de esta parte del norte de la provincia, pero está la preocupación. Sí, la preocupación está, está sembrada, digamos. Hay que ver qué es lo que sale. Mañana nosotros tenemos el cuerpo delegado, tenemos una reunión a la día de mañana en el sindicato, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice la empresa ante el sindicato, ¿no? Porque necesitamos el apoyo del sindicato para darle la confianza y la tranquilidad a todos los compañeros. Así que, bueno, eso es lo que les puedo adelantar nada más. Mañana, si quieren, te cuento más. Sí, sí. ¿Ah? Bueno. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.